cristian castro aclara comentarios sobre las adicciones del loco valdés hola qué tal amigos bienvenidos sean espectáculos show tv el cantante fue cuestionado sobre su vínculo con valdés pero cristian en su lugar habló de las adicciones de su padre cosa que incomodó a mucha gente que admira manuel el loco valdés y que logró que su medio hermano marcos valdés enfureciera por la forma en que se expresó de su también padre cristian expresó lo siguiente durante una entrevista en el programa argentino a la tarde mi padre bastante drogadicto y muy dependiente del alcohol y de las drogas después de estas declaraciones cristian viajó a méxico para ofrecer una conferencia de prensa junto a la cantante yuri con quien realizará una gira en conjunto programada para comenzar el 21 22 de febrero en el auditorio nacional de la ciudad de méxico durante este encuentro con los medios de comunicación castro decidió aclarar lo que había dicho previamente sobre su padre asegurando que no tuvo ninguna intención maliciosa al respecto si te refieres a lo que dije que era un poco droggy si es eso bueno a mi papá se sabe que fue hippie realmente fue como un rey de los hippies en esa época los comediantes eran más fuertes que los cantantes solamente quise decir que mi padre efectivamente fue hippie y que eso no tiene nada de malo solamente lo quise decir pero siempre desde un lugar donde es su vida y no sin crítica al contrario creo que quizá aportó a su comedia al ser así además durante la conferencia castro habló sobre su reencuentro con verónica castro donde oficialmente presentó a su novia mariela sánchez una gente inmobiliaria argentina cristian comentó en realidad estoy compartiendo con mi madre los mejores momentos ayer di gracias a dios inclusive en la mesa porque pude ver a mi hermano con su esposa porque mi madre pudo ver a su hijo con su esposa y a otro hijo con su prometida entonces estoy contento de que mariela de alguna manera está haciendo el lazo muy fuerte con verónica y que podamos acercarnos a verónica gracias a mariela también así lo declaró no 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 no